Tenemos varias noticias del K-pop hoy. La prensa coreana informa la salida de Rhooon de SF9. La agencia FNZ comunicó que SF9 continuará con ocho integrantes sin Rhooon ya que él se va a dedicar a la actuación y a su carrera solista. Rhooon compartió una carta manuscrita en donde expresa un poco de temor ante este paso. Repasa estos siete años en el grupo y agradece a sus fans por todo el apoyo y a su vez pide perdón por todas las veces que Anticonfusiones no salió a aclarar. Pero dice que ahora a sus 27 años quiere cobrar valor para el próximo desafío. Realmente escribió una carta muy sentida. Reflexionó que pese a entender que ser el centro de atención y de tanto amor a veces implica también ser objeto de críticas, solía esconderse cuando requería más valor para enfrentarse a los malentendidos. Consideró que aún debe fortalecerse. Y vuelve a pedir perdón a aquellos que se sienten heridos o hasta desilusionados por ver a un Rhooon un poco diferente. Lo que sí asegura que en estos siete años ha trabajado con gratitud y conserva recuerdos muy valiosos. Finaliza diciendo que será un Rhooon más responsable y en realidad será el mismo de siempre. El líder de SF9, Youngbin, quien está por terminar el servicio militar, escribió en el Fan Café, dijo que estuvo hablando con Rhooon y le expresó todo el apoyo a él. Tranquilizó a sus fans de que SF9 va a volver con todo. Rhooon está protagonizando el drama Un Amor Predestinado que está en Netflix. Leah de Itzy va a suspender sus actividades grupales debido a un problema de salud. Así lo informó JYP. Y dijo que la artista atraviesa un gran estado de ansiedad por lo tanto va a pausar para enfocarse en su recuperación. Leah también escribió, dijo que en estos seis años realmente ha corrido sin parar y se ha olvidado un poquito de sí misma. Por lo tanto ahora se va a amar más, dedicarse a sí misma con el fin de recuperarse y volver mucho mejor. Y esta noticia de Leah preocupa porque son ya varios artistas de K-pop quienes comunicaron algo similar. Recientemente Mounsua de Billy informó que va a entrar oficialmente en pausa por problemas de salud. Recordemos que Mounsua está de duelo por el fallecimiento de su hermano Mumbin en abril pasado. Después de esta pérdida, ella estuvo más o menos unas ocho semanas en pausa y después retornó a algunas actividades grupales. Pero se ve que, por supuesto, precisaba de más tiempo. Onyu de Shiny también está en recuperación. El pasado junio hubo preocupación porque se lo vio bastante flaco y él después informó que entraba en esta pausa para fortalecerse. Y luego Shiny entró en actividad con tres integrantes. Seung-Wan de Seventeen también entró en descanso en pasado julio por problemas de salud. Lo positivo es que Seung-Wan se comunica con sus fans y les contó que se está recuperando bien y que por primera vez en su vida está experimentando lo que es un descanso. Se espera que él retorne próximamente. ¡Gracias! ¡Gracias!